Hola a todos, yo soy Beto y bienvenidos a mi canal Bueno, hoy estamos para traer un nuevo videito para el canal Esta vez empezamos la serie en Minecraft Extremo Básicamente es con los mismos mods de la serie que ya saben que se hizo furor ahora mismo En este preciso momento básicamente del mismo nombre Pero básicamente es porque yo estoy viciadísimo a esa serie O sea, literalmente estoy viciado a esa serie y dije... Mas si, ya fue, vamos a hacerlo Además quería jugar con todos los mods y todo Y la verdad que si no... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué? ¿Qué quieres? ¿Qué pasó? ¿Por qué escucho comer? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo, qué carajo, qué carajo, qué carajo? Ok Ok ¿Eso come? Hostia puta, tío Eh, ok A todo esto Básicamente Lo que quería hacer Era Jugar La verdad Jugar Solamente Pero no cagarme en las patas No asustarme O sea, literalmente no me quería asustar como tal Pero bueno Tenemos el Tricapitator O sea que se tala todo de una Básicamente te dan las cosas, todo de una La verdad me encanta este mod Me encanta, siempre me gustó Siempre fue uno de mis favoritos, la verdad La verdad que sí Siempre Eh, el hacha se cae sola Eso sí El hacha se cae sola Va, el hacha se gasta Como si hubiera instalado todos los tronquitos y todo Así que está, está bastante, bastante bien Eh, eso Básicamente Son mods Eh, difíciles Bastante difíciles Pero tenemos tres vidas Eso es lo bueno Tenemos tres vidas ¿Qué es aquello? Hostia puta, tío Una dungeon Una dungeon Lo único que falta Lo único que falta Es tener una dungeon La puta madre Bueno, eso Hay dungeons también Hay dungeons Hay mobs Eh, muy hostiles Demasiado hostiles Diría yo La verdad Demasiado hostiles Pero bueno Es lo que Es lo que tenemos Básicamente Vamos a ver Cómo Cómo le hacemos Eh, vamos a entrar solamente para Para ver Porque no la pienso hacer ahora Ni un pedo Básicamente Ok Perfecto Arriba no va a haber nada Supongo No Lo, lo tocho está Está abajo Lo, lo fuerte Lo, lo bonito Está abajo Básicamente Sí, ya sabía Me lo imaginaba Ok No pasa nada Le voy a poner un weapon acá Porque Porque sí Porque esto Esto ahora no lo voy a hacer Esto ahora sí que no lo voy a hacer ¿Qué agarré? Carne de anguila ¿Cómo de anguila? ¿Cómo que anguila? No, las anguilas matan Yo sé que las anguilas matan Esto No me gusta mucho Esto ¿Vos qué sos? Un ganso Hola Esto es una anguila ¿Qué carajo con todo esto? No tengo ni la más Remota idea Ahora no tengo ni la más puta idea ¿Qué carajo? ¿Qué carajo es? ¿Y por qué escucho comer? Escuché como que comían Guacho ¿Qué pasó? Ya está la dungeon La cual no voy a ir ahora Obviamente Por obvias razones No voy a ir ahora Pero Pero bueno Está bien No pasa nada Vamos Vamos Está bien Está bien Está bien Vamos A ver Piedrita Necesitamos 17 Por ahí creo que era ¿No? ¿17 era? No me acuerdo Necesitamos 17 Creo que sí Creo que siempre Necesitamos 17 Agarro esto Agarro esto Pongo acá Palitos El ganso Como que me está rompiendo Demasiado las pelotas Con su Con su chirrido Ahí medio Medio raro Pero bueno Sí, 17 Era Perfecto Ahí está Perfecto Listo 1 1 2 2 3 4 4 Y Nada más Porque me gustaría Tener antorchas Pero no tengo Hay muchos caminos Por los cuales andar Y muy poco tiempo Que revisar No, la verdad No hay poco tiempo Pero Se entendió Hay muy pocas vías Eso Encontré esto Básicamente O sea Subí Básicamente De donde estaba Y encontré esto Que No le veo Gran cosa La verdad No veo Ni que haya hierro Ni nada Así que Ni carbón Sí, carbón Sí, gracias Vamos, vamos 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 Carbón Sí, carbón Me sirve Ahora mismo Me sirve Para antorchas Y para cocinar También Así que Me gusta Voy a poner esto Por aquí Y voy a cocinar Esto Que es lo que voy a comer Ahora mismo Que es carne De anguila Espero que no me le trujute La anguila Es la que te le trujuta ¿No? Creo que sí ¿La anguila Es la que te le trujuta? Yo creo que sí No sé Yo creería que sí No tengo ni idea La verdad La verdad que no me acuerdo No me acuerdo No, no, no Fui hace tanto al colegio Ya Estoy en la Estoy en 98 De altura Con la pelotudez Estoy en 98 De altura Ojo Ojo que se está haciendo de noche Ojo que se está haciendo de noche Y la regla es básicamente Que de noche No podemos dormir Así que Ojo Con esto Ojo 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 Carne de anguila Cocinada Ah, no te regenera nada Y bueno Escucho zombies Escucho zombies No, perro No, no, no No, es un zombie normal Zombie normal Zombie normal Zombie normal Ok Zombie normal Perfecto Otro zombie normal Me gusta Me gusta Mientras sean normales Me gusta ¿Qué más hay? Hay zombies Hay más zombies Hay más cosas Hay más cositas Las cuales no quiero Ahora mismo pelear La verdad Una mariposa Una mariposa Como que no me va a hacer nada Supongo Quiero creer Lo único que falta Que también me haga algo La mariposa Acá Oh, acá Oh, sí Perra, sí Es por ahí Mi rey Es por acá Es por acá Ojo, para Oh, no tengo comida ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Si no tengo comida Eh, carne podría igual Te sirve También Pero tampoco tengo mucha Tengo tres Tengo tres carnes podría Solamente Uf Uy, uy, uy Igual tampoco es que quiero ir tan abajo La verdad Tampoco es que quiero meterme tanto para acá No tenemos hierro Todavía No encontré nada de hierro Nada de nada Y tampoco comida Pero es de noche Y no pienso subir Ni en pedo No sé por qué no maté a la oveja Que vi Por lo menos para tener un poquito de comida O algunos peces O algo así Pero el agua Tampoco te puedes meter Al agua tampoco te puedes meter Porque te matan Así que está complicado La tenemos complicadita Ahora mismo Tendríamos que ver Cómo sobrevivimos O algo Pero bueno ¿Qué es esto? Esmeralda 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 Despacito y con buena letra Pero hay que llegar Por lo menos Mínimo 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 Sobreviviendo y todo Y con la casita Y todo Mínimo a matar al dragón Después Después Vemos Qué es lo que hacemos Después vemos Pero yo supongo que No vamos a morir Quiero creer Quiero creer que no O sea una vez Capaz que morimos Dos veces Capaz que también Y tres veces Bueno sí Cada quien engaño Capaz que también No 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 me jodas Que hay una mina Uff Uff ¿Qué? El mini mapa El mini mapa De arriba a la derecha No Es imposible Que sea Todo esto No No tengo nada No tengo nada No tengo nada Esto es ilegal Esto es ilegal Ahora mismo No tengo nada No tengo con qué cubrirme Tampoco No tengo vida Tampoco No tengo ni vida Ni comida Ok Me voy a quedar quietito Acá Mientras me regenera la vida Tranqui Porque Si no Es que no No voy a poder Ya me regenero la vida No tengo más comida No tengo más nada Yo creo que lo ideal Sería irse Ahora mismo Pero también sé Que hay Alguien acá Que es un esqueleto El esqueleto no Al esqueleto sí que le tengo miedo Porque me puede tirar la flecha Desde lejos Y me hace Muchísimo Daño Ahora mismo La verdad La verdad Ahora mismo Me hace mucho daño El esqueleto Pero está por acá Me está viendo Y yo lo estoy viendo Seguramente Sí, está ahí Puta madre Puta madre Sí, está acá No, 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 no Así no va a poder Así no va a poder pasar Así no puede pasar Así no puede Te cayó Te cayó, puto Toma Toma Está listo Flechas Flechas pero no me dio el arco Bueno Algo es algo Por lo menos Vamos para arriba Voy para arriba Directamente Adiós Adiós Para arriba Encontré hierro Bien Subiendo encontré hierro Subiendo literalmente Escapando así Para arriba Encontré hierro Así que Bien, bien, bien Ok Ok, ok, ok Perfecto Me sirve Me sirve una banda La verdad Ok Bastante ¿Cuánto tenemos? Seis Bueno Por lo menos para algo Por lo menos para algo Tenemos con esto Más o menos A ver para arriba Que hay Yo se creo que ya tenemos Que está subiendo Pero ya estamos En la capa 91 No, digo yo Ya tenemos que estar llegando Salvo que sea una montaña De literalmente 200 bloques Listo, es de día Gracias Gracias perro Gracias Qué de día Menos mal Menos mal que es de día Eh, qué lindo Eh, la dungeon está cerca Pero qué linda es planada Qué linda es planadita Ok, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Voy a poner casa ¿Sabes que le voy a poner casa? Acá, porque sí Porque la casa va a estar acá Ya está Esta es planada Va a estar la casa Ok, una ¿Qué es esto? Una aldea O una casa cualquiera Ojo 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 con esto Ojo con esto Que ya me la veo Ya me la veo Que acá hay algo Que me mata Una casa Ok Una tarta Uf Uy, 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 uy Gracias Uy, uy, uy Gracias, 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 gracias Gracias Ok, carbón Abajo es la Abajo es Clarísimo Que me van a matar Básicamente Hostia puta, tío Veneno Bueno, veneno Barrido 1 Rebanada Ok Más de esto Ok Ladrillos Antorchas Flechas Huevos Ok Muchas cosas Muchas cosas El bowl No lo queremos La armadura para caballo Tampoco La túnica de cuero Por ahora me la quedo Por ahora la verdad Que me la quedo Esto me lo quedo Esto Me lo quedo El pico de madera Lo tiro a la mierda Una armadura Me la llevo Y una camita roja Me la llevo Me llevo a la cama roja Bueno, va a parar Porque voy a cocinar En el horno Que está acá abajo Literalmente Voy a cocinar En el horno Que está acá abajo Esto Voy a cocinar El hierro Y a ver Que me puedo Llegar a hacer Porque La veo complicada Por ahora Por ahora La veo La veo Bastante Bastante Complicadita Vamos a ir Para abajo Ojo Con cuidado Vamos a ir Para abajo Porque Ya me la veo Ya me la veo Bastante Bastante feo Abajo Llegué 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 A ver A ver que hay Vamos a iluminar Por las dudas Dos puertas Hay Hay dos puertas ¿Será que una es buena La otra es mala? No creo Las dos son malas Creo yo Ok Esto está muy oscuro Esto está muy oscuro Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar Y voy a ir para acá Ahora mismo Pero Tampoco es que me hace Mucha Mucha gracia Ahora mismo iré Así que Con cuidado Ok No hay nada acá Inventory Isngenerate Un escudo blanco Ok Ok Tenemos escudo Tenemos escudo Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Ok Tenemos escudito Tenemos escudo Tenemos Túnica de cuero Con durabilidad Bueno Tampoco está La cosa Pero bueno Ok Más puertas Protección contra proyectiles Bueno Está bien Pero Pero todo Me lo van a dar así Todo así Me lo van a dar ¿En serio wey? La soga Me la llevo La soga Sí que me la llevo Hierro también Me la llevo La verdad que sí La verdad que sí Me la llevo Eh Prefiero proyectiles Ok Protección 1 Ok 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 A ver Vamos despacio Vamos despacito Vamos despacito Que me mareo Vamos despacito Que si no me mareo Que son muchas cosas Son luma Ok Ok Vamos despacio Que si no Si no acá No vamos a hacer nada Perrito Vamos despacio Ahí hay más carbón Ok Esto lo dejamos por aquí Ahora mismo Ahí ya sabemos Que tenemos Eh Papas O sea Para plantar No sé si habrá zanahorias También Ojalá que haya zanahorias Así puedo plantar algo ocupado Por lo menos Pero yo creo que esta casita Por ahora está bastante bien O sea No es una casa Obviamente que no Es una dungeon Pero Pero nada Yo creo que estamos Bastante Bastante bien Tenemos barrido De protección 1 Acá Voy a hacer Con el hierro Con el hierro Con el hierro que conseguimos Básicamente Voy a hacer Unas botitas Y yo creo Que estamos Estamos bien Estamos ready Muy bien Eh Había cofre arriba ¿No? Había un cofre arriba Había un cofre arriba Perfecto Voy a guardar Porquerías Básicamente Lo que tengo en el inventario Un par de cosas Que tengo en el inventario Que lo veo muy lleno Y la verdad que me pone nervioso Ver el inventario lleno Pero nada Listo Por aquí Vamos dejando entonces El episodio Voy a tapar Porque Ahora que veo Que tengo esto acá Las barrotas de hierro Es básicamente Porque no Porque no tapé GG No tapé la puerta de abajo Así que tengo miedo Que se me genere algo No creo que se genere nada La verdad Pero Tengo un poquito de caso ¿Qué es esto? Un pavo Ok ¿Qué me dio? Eh pavo crudo Podemos comer pavos ¿Eso qué es? Esto es una cosa Esto es una Un zapallo Porque sí Ok Es un zapallo Porque sí Porque pintó tener un zapallo Ok Voy a comer esto Ahí está Gracias Y con esta poca vida Y con todo esto Nos vamos a ir despidiendo Creo yo Por el día de hoy La verdad que Nada mal Tenemos un escudo Que parece un huevo frito Bueno Parece un huevo Un huevo abierto Así con la yema Y con hongos verdes No sé bien qué es La verdad Pero no tengo ni fucking idea Así que nada Con esto Nos vamos despidiendo Por el día de hoy Si te gustó Recuerda dejar tu like Recuerda suscribirte Hasta la campanita Si YouTube te notifica Recuerda seguirme en Twitch Que estos son directos Todos los días Y ahora sí Un abrazo Y nos vemos En la próxima Con más Chau 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 Chau